Un paciente que tiene 43 años, no tiene antecedentes, está bien de salud, está sin riesgo de vida, solamente tiene un impacto de bala a nivel del hemirrostro derecho, que afecta el maxilar superior, que va a requerir alguna intervención, pero digamos fuera de riesgo vital y con sus funciones prácticamente conservadas, de visión, audición, solamente una afectación de la mandíbula, principalmente de la parte superior. ¿Va a tener que ser intervenido quirúrgicamente? Inicialmente se hace una intervención que es lo que se saca todos los elementos rotos, como son piezas dentarias, material óseo, incluso de esquirlas para limpieza, para posiblemente después hacer una intervención de reconstrucción. ¿Le puede quedar algún tipo de secuela? Sí, sí, eso puede quedar una secuela del tipo funcional a nivel de la mandíbula, sobre todo con la apertura, el cierre de la mandíbula. ¿Él ahora nos decía que escucha bien? ¿Puede hablar también o por el disparo en la zona de la boca no? No, no, puede hablar correctamente, siempre se mantuvo consciente, nunca perdió la conciencia, siempre estuvo lúcido. Lúcido, relata todo el evento como fue y puede hablar prácticamente sin dificultad, se entiende bien, con las molestias, el dolor que genera y del hematoma que tiene asociado a la lesión. ¿Él en un primer momento maneja hasta el Hospital Alberdi y después se es trasladado acá? Por lo que tengo entendido, sufre el evento en la puerta del colegio de su hijo y él con sus propios medios, con su móvil, se llega hasta el Hospital Alberdi, donde se tiene la primera atención y de ahí, a través del móvil del CIES, es trasladado a nuestra institución porque tiene una obra social afín a nuestro servicio.